20, izquierda 5, 40. Derecha 7, jocuneta, 50. Derecha 6, en segunda señal. Derecha 6, en segunda señal, 40. Izquierda 8, 50. Derecha 8, 30. Derecha 8, 20. Izquierda 7, 60. Derecha 8, 20. Derecha 7, 30. Izquierda 7, izquierda 7, izquierda 7. 60, izquierda 6 larga 30, derecha 7 40, derecha 7 40, derecha 6 larga rápida 50, izquierda 6 ojo puneta 30, derecha 6 ojo puneta 20, derecha 6 ojo puneta 20, izquierda 8 fondo 50, izquierda enrasante 7 30, derecha 6 corta 20, izquierda 6 corta seguido, derecha 7 corta 20, izquierda 6 fondo 50, derecha 8 fondo 40, izquierda 8, seguida, derecha 7, tron Derecha 7, tron, 40, izquierda 8 20, izquierda 5, muy larga, se cierra poco 40 40, hace cuneta Seguida, izquierda 6, muy sucia, 20 Izquierda 6, muy sucia, 20 Derecha 2, redonda muy larga, rápida 20, izquierda 8, fondo 30, izquierda 8, fondo 30, derecha 7, 5, corta 20, izquierda 5, izquierda 5, 20 Derecha 5, 60 Izquierda 7, 20, fuera Izquierda 7, 20, fuera Izquierda 6, izquierda 6, 50 Izquierda 7, 60 Derecha 5, 30 Izquierda 5, 30 Izquierda 5, 30 Derecha 8, fondo 40, derecha 8, fondo 40, derecha 8, fondo 30, izquierda 6, corta rápida Izquierda 6, corta rápida 40, derecha 5, 20 Derecha 5, 20 izquierda 5 rápida 20, izquierda 5 rápida 20, derecha 6 fondo larga, izquierda 6 fondo larga, 40, derecha 6, situal, izquierda 3 larguísima muy rápida, derecha 6 situal, izquierda 3 larguísima muy rápida, 50, muy rápida, 50, izquierda 6 doble muy rápida, 40, derecha 6 corta fin, derecha 6 corta fin, 50, derecha 7 corta fondo, 80, izquierda 6 muy sucia, 50, Izquierda 6 muy sucia, 50, ojo derecha 6, a tierra 5, tarde, ping, ping, sucia, derecha 6, a tierra 5, tarde, ping, ping, sucia, 20, izquierda 5 rápida, 40, izquierda 9 fondo, 30, derecha 9 fondo, 50, ojo derecha 5, ping, posible sucia lenta, posible sucia lenta, 30, izquierda 8 fondo, 40, derecha 8 fondo, 30, ojo izquierda 3 rápida, ping, muy sucia, 40, sucia, derecha 5, ping, derecha 5, ping, derecha 5, ping, 60, derecha 8 fondo, derecha 8 fondo, 70, derecha 5, ping, 20, izquierda 5, ping, 50, derecha 8 fondo, 70, derecha 6, ping, derecha 6, ping, 40, derecha 5, 30, derecha 5, 30, izquierda 8 fondo, 40, izquierda 8, fondo 40, izquierda 6, corta, ojo cuneta izquierda 6, corta, ojo cuneta, 70 izquierda 8, fondo, seguida derecha 6, cin derecha 6, cin, 40 derecha 7, posible fondo derecha 7, posible fondo 50, sigue fondo 50, izquierda 6, cin 30, izquierda 6 40, izquierda 6, 40 derecha 1, redonda, lenta derecha 1, redonda, lenta derecha 8, fondo 40, derecha 6, cin 20 izquierda a 8 fondo, 10, derecha a 6 team, 20, izquierda a 2, redonda larguísima, izquierda a 2, redonda larguísima, 50, derecha a 7, fondo doble, con derecha a 7, 50, derecha a 8, seguida a izquierda a 6, derecha a 8, seguida a izquierda a 6, 60, izquierda a 6 larga, izquierda a 6 larga, 40, izquierda a 8, fondo team, 20, izquierda a 8, fondo team, 20, derecha a 8, 30, derecha a 7, team, 40, rasante recto, 50, derecha a 8, seguida a derecha a 7, team larga, 70, izquierda a 6, rápida, 70, derecha a 8, con bote, derecha a 8, con bote, 20, derecha a 6, corta con, 30, izquierda a 6, corta con, 30, izquierda a 6, corta rápida, 60, izquierda a 8, fondo, izquierda a 8, fondo, 80, derecha a 7, todo posible fondo, 60, izquierda a 7, posible fondo, 60, izquierda a 7, posible fondo, 80, derecha a 6, ton, derecha a 6, ton, 50, izquierda a 5, 60, izquierda a 5, 60, izquierda a 7, enrasante, Izquierda 7 enrasante, 50, arrasante 30 Ojo cruce, sucio, izquierda 5 Ojo cruce, sucio, izquierda 5 Bien Izquierda 8, 50 Izquierda 8, 50 Renando derecha 6, ojo malas Renando derecha Izquierda 8 enrasante Izquierda 8 enrasante, izquierda 8 enrasante, bien Izquierda 8, seguido derecha 7 Izquierda 8, seguido derecha 7 Izquierda 7, 60 Izquierda 7, 80 Izquierda 7, 80 Arrasante 20, izquierda 6 corta Renando, izquierda 6 corta, renando Seguido derecha 6, ojo puneta 6, ojo puneta 80, izquierda 7 Izquierda 7, bien Izquierda 7, bien Ojo izquierda 6 Ojo izquierda 6, renando seguida Derecha 5, 20 Derecha 5, 20 Izquierda 8, fondo corta Ojo, fondo corta Ojo, fondo corta 70 Izquierda 6 larga, rápida Izquierda 6 larga, rápida Seguido 80 Inquierda 8, fondo Izquierda 8, fondo Bien Izquierda 9, fondo Izquierda 9, fondo 40 Raíz Izquierda 8, enrasante, posible fondo Raíz Izquierda 8, enrasante, posible fondo 70 Izquierda 9, seguido derecha 7, bien Raíz Izquierda 6, muy rápida Raíz Izquierda 6, muy rápida 40 Derecha 8 fondo, 80 Derecha 8 fondo, 80 Derecha 2, redonda larga, 40 Derecha 2, redonda larga, 40 Izquierda 6, rápida, 80 Izquierda 6, rápida, 80 Izquierda 7, pin, 60, sucio Izquierda 7, pin, 60, sucio Derecha 6, sojo, puneta Derecha 6, sojo, puneta, 80 Derecha 7, derecha 5, pin, imposible, sucio Izquierda 5, pin, imposible, sucio 70 Izquierda 3, muy rápida, redonda, 80 Izquierda 3, muy rápida, redonda, 80 Derecha 5 Derecha 5, derecha 5, 60 Derecha 7, se cierra 5, larga, sucia Derecha 7, se cierra 5, larga, sucia 80 Larga, sucia, 80 Izquierda 6, pin Izquierda 6, pin, 50 Izquierda 6, pin Izquierda 4, muy larga, sucia Izquierda 4, muy larga, sucia 20 Derecha 5, 20 Derecha 5, 20 Izquierda 6, 40 Izquierda 6, 40 Izquierda 5, 40 Izquierda 5, 40 Derecha 7, 20 Derecha 7, 20 Izquierda 5, larga, rápida, 80 Izquierda 5, larga, rápida, 80 Izquierda 9, fondo, 70 Tiempo al fondo, 70. Izquierda a 8. Izquierda a 8, seguida a derecha a 8. Uh, şehiosa, tu querida, 80. Ocho, esquira 7, esa tierra, 5. Ocho, esquira 7, esa tierra, 5. Seguida a derecha 5, 50. Ocho, 5, 50. Izquierda a 5, 20. Izquierda a 5, 20. Derecha a 6, 40. Izquierda a 6, 40. Izquierda a 6, rapid y a 30. Izquierda a 6, rápida, 30. Derecha 6, 50. Izquierda a 6, 50. Izquierda a 5, lenta, 50. izquierda 5 lenta, 50, derecha 4, 50, derecha 4, 50. Izquierda 7, 30, izquierda 6 largas y rápidas, rápidas, 50, izquierda 5, 50. Izquierda 5, 50, derecha 4, seguidas, rasante, izquierda 5 corta, derecha 4, seguidas rasante, Más alto. Iquillas 5, corta, 8,夕ierna 8 por fuera, 20. Iquillas 8 por fuera, 20. Iquillas 7 y 40. Iquillas 8 por fuera, 20. Iquillas 7 y 40. Derecha 6, corta, Mick. Iquillas 6, 40. Iquillas 6, 40. Derecha 8, 50. Derecha 8, 50. Iquillas 6, rápida su like, se cierra. Iquillas 6, rápida su like, se cierra 20. Vente. Derecha 3, 20. Iquillas 6, 40. 40, izquierda 8 fondo, 80, izquierda 6, izquierda 6, seguido derecha 7, derecha 7, seguido izquierda 8 posibles fondo, 80, derecha 8, 20, derecha 8, 20, izquierda 7 larga, izquierda 7 larga, 70, derecha 6, 80, 50, vale.